Cuéntanos Ayrlen, ¿por qué te gustan las pruebas? Porque para mí son divertidas, me gustan y me gustan. ¿Y las matemáticas? ¿Te entretienen las matemáticas? Las matemáticas también, me gustan porque me gustan muchas cosas y porque para mí también son divertidas. ¿Y las entiendes bien? Sí. ¿Cuáles son tus ramos favoritos, Ayrlen? Esas ramos. Las materias. ¿Cuáles son tus materias favoritas en el colegio? Hace matemáticas, lenguaje. ¿Pruebas? ¿Te han gustado las ciencias naturales? No. ¿No? ¿Qué están pasando en ciencias naturales? ¿Qué te están enseñando? A sumar, a quitar, agregar. Esa es matemática. Ah. ¿En las ciencias naturales ven animales? Sí. Pero, en realidad, si es esa naturaleza, vemos la naturaleza. Ah. En general. ¿Y qué es lo que más te gusta de la naturaleza? Si tú tuvierais que viajar a algún lado. ¿Te gusta más el cerro, el campo, la playa, el río? La playa. ¿La playa? ¿A quién habrás salido? A ti, pues. Claro. Yo no voy a la playa, yo no soy un leyer. ¿No? No. Yo no soy un tigre más caribeño. Sí. Yo no soy un tigre.